No me ha sorprendido un poquito el partido. Normalmente es un equipo que sube a reflegar, que refina bien, que acumula gente por detrás del balón para luego salir con esa velocidad que tiene la gente de arriba, sobre todo para los espacios, el tema de la vida y conducción, si hubiese jugado iba a Salvador también. Ellos tienen muchísima velocidad ahí arriba, entonces no les importa repelar. Yo creo que la primera parte a mí no me gustaba, porque teníamos el balón en sitios, como le llamo yo, en el vídeo de mi tía, en sitios que a ellos no les preocupaba, por delante de sus medios centros, en partir de ahí, cualquier robo, era 70 metros de conducción, un punto lento, y no me ha gustado. Había alguna situación que habíamos podido hacer algún gol, pero más espectacular. Parece que era una jugada más que por interpretar bien el juego. Luego, en la segunda parte, hemos ido cambiando y ahí ya me ha gustado más. En la segunda parte, cuando teníamos menos situaciones de contraataque de ellos, y era esperar una ocasión, y así ha sido. Hemos hecho el gol, hemos sacado el partido adelante, y en realidad nos olvidamos. Nosotros no jugamos en función del resultado, y ahora vamos allí a jugar otro partido final. Me quería preguntar, Míster, se acaba de marchar el entrenado de los hospitales, diciendo que lo más positivo ha sido el resultado, que en algún momento le daba un poco la sensación de que la denota podría haber sido mayor. ¿Y le daba un negativo para el yacanés, que tiene un poco el silposo amargo, de que se podría haber conseguido un resultado? Pero, bueno, tampoco creo que hemos generado excesivas pasiones para hacer más, ¿no? Alguna jugada de Álvaro, ¿no? Alguna jugada que se me ha ido algún valor fuera, pero claras, ¿no? Como para ganar el partido 2-0, yo creo que si ganamos 2-0, hubiese sido un castigo excesivamente fuerte para un equipo como uno de los hospitales. Hemos sacado el partido ahí al final, luego hemos tenido un tiro que ha adoptado el jugador de ellos, y casi se le desvió un tiro de John, pero poca cosa más. Se ha decidido por ese gol, y ahora ya pensamos en sí. ¿Has visto ayer que no te ha gustado en parte lo que ha visto en la primera mitad, teniendo en cuenta que la dos eliminó directamente en el primer partido que siguió fuera? ¿Habías planteado otra forma en este partido? No, pero lo que no me ha gustado es lo que hacíamos con Valón, ¿no? Insisto que ellos te dejan en cierta parte del campo jugar, pero no son sitios de mentira, ¿no? Cuando hay que hacer daño es los últimos 20-30 metros, no a 35-40 metros de su campo, que ellos tienen siete jugadores por detrás del balón, si tienes alguna equivocación te salen con los dos de arriba suficiente para poderte hacer daño, ¿no? Han tenido una situación que creo que ha salido Keko, la pega a un jugador, y si han hecho 0-1 esas situaciones, nosotros las tendríamos que haber evitado, y por eso la segunda parte yo estaba más tranquilo. Era consciente de que esto se va a decidir allí, y lo único es que vamos a jugar el partido adelante, y ya está. Mejor que él haber empatado el 0-0, pero iremos allí a volver a competir, a volver a jugar, o tendremos que jugar otro gran partido, seguramente mejor que el que hemos hecho hoy, para poder pasar al liberatorio. Será muy difícil. ¿Va a cambiar de largo el planteamiento del partido de allí, para el gol que se ha metido o cuál sería cuál? Yo les voy a decir que nosotros no jugamos con el resultado. Esto se ha acabado aquí, y ya está. Planteamos el partido para volver a estar más cerca del gran que de perder, independientemente del resultado. El resultado no nos condiciona absolutamente nada de lo que vamos a hacer allí en el hospital. ¿Y qué hospitalmente esperas a la media vuelta? ¿Será el problema sobre el día? Sí, yo creo que muy parecido, para que el partido, un poquito del campo, yo creo que es posible que llegue un poquito más arriba, pero tienen mucha autoridad, ¿no? En esas situaciones, están competiendo increíblemente bien, por eso están donde están. Será difícil que puedan cambiar mucho, ¿no? Todo lo que les ha dado el resultado, o lo que les ha dado estar aquí, pues seguramente lo vayan a mantener, pero luego estas eliminatorias tienen el condicionante de que ya se acaba, ¿no? Y cuando se acaba ya la cabeza es importante, los estados de ánimo, el equipo que tiene algo que perder, el que tiene para ganar y no lo quiere perder, esos últimos minutos o cuartos de finales del partido, o si hay prórroga o si hay penaltis, será difícil de poder controlarlo, pero prevé un partido muy parecido a lo que se ha actuado el equipo. ¿En cuanto a las bajas? ¿Esto va a ser recuperada a Carlos y a Velasco? Sí, seguramente sí, ¿no? Yo creo que ellos, es posible que pudiesen haber estado con todo alguno para este partido, pero hay mucho riesgo pensando, todo se va a decidir allí, y lo que vamos a hacer es intentar recuperarlos, no perdemos a Luis, que tenía vuestros tarjetas también para la última jornada, a partir de ahí vamos a ver si tenemos la posibilidad de elegir con todos los componentes de la partida. Eso es importante. Hoy la afición ha sido fundamental para dar ánimo al equipo. ¿Qué le dirías al aficionado pepinero, que está a un paso de la gloria, de cara al desplazamiento? Bueno, es volver a seguir insistiendo, ya llevamos con esta pregunta hace mucho tiempo, ¿no? Es una parte, lo vuelvo a decir, fundamental. Yo estoy convencido de que la gente que pueda ir allí, porque es un último a las siete y media de la tarde, pero la gente hará todo lo posible por estar allí con su equipo, y nosotros se lo agradeceremos porque, vuelvo a decirte que es fundamental para nosotros, tanto en casa como fuera. Es un partido histórico, no sé si decirlo histórico, pero sí muy importante para nosotros. Yo estoy seguro que cualquier aficionado de Leganés que tenga la mínima posibilidad de estar allí en Hospitalet, va a estar, y nosotros encantados de que así sea. Nada más. Vale, muchas gracias.